¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Romina Acosta. Hoy vamos a hacer un Ambatsy de la CraftBuddy, que es una mini troqueladora de escritorio. Es de origen chino y es un poquito más económica que la Sidekit y la Mini Evolution. A diferencia de la Mini Evolution, lo que trae la CraftBuddy es solamente la máquina troqueladora, un manual y las placas A y B para embosar y troquelar. Tanto la Sidekit como la Mini Evolution de We Are Memory Keeper, lo que tienen es un kit inicial para que puedan trabajar con ella. La Sidekit viene en tono verde, en tono violeta, en tono rosa y creo que viene también, se puede conseguir en un verde min. Esta CraftBuddy parece de juguete, realmente parece de juguete, pero cuando la agarramos es bastante pesadita. No tiene el nivel de tamaño por ahí de las placas de la Sidekit o la Mini Evolution, pero sí parece de juguete, al tacto parece de juguete. Sin embargo, viene con las placas A y B, sin embargo, la máquina en sí es bastante pesadita. Pesa, para que se den una idea, un kilo y medio más o menos es lo que está pesando esta máquina. Además de las placas, viene con un manual de instrucciones para que lo lean. Viene tanto en chino como en inglés. Es súper fácil de usar, el tamaño es súper chiquita. Yo acá al lado tengo lo que sería la Mini Evolution. La voy a abrir y van a escuchar el ruido porque voy a abrir el paquete ahora. Y les voy a mostrar con lo que viene la Mini Evolution. Bueno, la Mini Evolution viene con su... voy a hacer esto de lado para que puedan ver un poquito acá. Viene con lo que sería un manual de instrucciones, un troquel, un cortante, que mide, para que se den una idea, el más grande 7,5 cm o 3 pulgadas en lo que sería, para las chicas que no manejamos centímetros, pulgadas. Viene con dos carpetas de embossing, que estos son en puntitos, estos son en chevron. Y viene con estas tres placas. La placa A y B que sirve para cortar, o esta placa que sirve para hacer por ahí embossing. O para... también podemos... si tenemos troqueles y por ahí ponemos una gomita, lo que evitamos es que se troquele, sino que se marque la figura del troquel. Viene con unas hojas para usar tantos tonos blancos. Y para que vean un poquito lo que es la máquina, las voy a poner así. Voy a poner para que visualicen el pack, las plaquitas, las carpetas de embossing, el troquel y el manual. La Crafty Body, lo único que tiene, las Crafty Body, perdón, lo único que tiene es el manual y las placas. Ahora, en tamaño y en peso son similares, podríamos decir, a la We Are Memory Keeper. Vamos a medir las placas. Las placas de la Crafty Body, mide alrededor de 16 centímetros por 8 centímetros. La de We Are Memory Keeper, mide 16 y medio por casi 8 centímetros, 7 centímetros y medio. De ancho, esta es un poquito más ancha, la Crafty Body. Y de largo, la de We Are Memory Keeper, solo por medio centímetro. Voy a sacar los kits iniciales de la de We Are Memory Keeper. No tengo un aside kit acá para hacer la comparación, pero recuerden que el aside kit es un poquito más chiquita que la We Are Memory Keeper en tamaño de bandeja. Voy a correr las placas. La We Are Memory Keeper, lo que tiene es como una traba acá, que cuando uno aprieta con la mano, baja la tabla. Lo que hace es fijar de alguna manera para que no se salga. Ahora, ¿esto sirve el 100%? Las veces no, se puede mover. Entonces tampoco me asegura. Ergonómicamente es un poquito mejor porque sostengo acá y voy girando acá. La Crafty Body es toda compacta, toda redonda. Entonces tengo que sostener de acá y girar. Nada más que por ahí esta tiene un diseño más ergonómico. La funcionalidad de las dos es igual. Lo que tiene la Crafty Body, por ahí que es más económica porque nos viene con un kit inicial. Y la de We Are Memory Keeper sí viene con un kit inicial. Voy a correr las dos. Esta es una que tengo para la venta, pero les voy a mostrar la que yo tengo en mi escritorio. Que la verdad me parece bastante piola tener una de estas herramientas porque las tenemos en el escritorio día a día. Y no necesitamos de agarrar y sacar nuestra, por lo menos yo que tengo la B-Shot, la Plus o la Común. Voy a agarrar estos troqueles que vinieron de, voy a agarrar este, que vino del kit inicial de la B-Shot Plus. Si quieren el unboxing de esa máquina me avisan y lo hacemos. Voy a agarrar un, lo que sería un papel de 250 gramos. Y lo que tenemos que hacer es, fíjense que la mía, esta placa, la A, ya está bastante, no sé si se ve así mejor, ya está bastante usada. Porque la estoy usando, como la tengo en el escritorio la uso bastante. Y lo que yo hago es, con una cinta guayit, pongo la parte que ya tengo usada, pongo mi papel, pongo boca abajo el troquel. Y pongo la placa B. ¿Por qué? Para que me aguante a mí y por ahí como que me sirva más una placa y resisto un poquito mejor. Para no estar arruinando las dos placas al mismo tiempo. La verdad que no hay que hacer casi nada de presión. Y solamente hay que pasar, no hay que hacer presión. En algunos troqueles que son un poquito más gruesos, se escucha ese cric que parece que se rompió el acrílico. Pero en todas las troqueladoras, en la SISI, en la We Add Memory Keeper, en la Plus, en todas se escuchan igual. Este troquel tiene muchos detalles. Es un troquel con muchos detalles. Y es una hoja bastante gruesita. Vamos a ver si troqueló bien. Fíjense que en la primer pasada, no sé si se llega a enfocar, en la primer pasada no troqueló bien todo el detalle de acá adentro. Así que vamos a volver a pasar. Y en el caso que no troqueló bien, lo que vamos a hacer es ponerle más peso al papel para hacer más presión. Volvemos a pasar. No creo que haya cortado bien. Pero bueno, lo vemos ahora, en una segunda pasada. Y fíjense que cortó mejor, pero me falta el detalle del medio. Entonces, en el caso que puede pasar con un troquel de tanto detalle, porque no ejerzo tanta presión, fíjense que pasó bastante bien el papel. Lo que hago yo es agarrar un papel más, apoyarlo acá. Y me parece que me voy a quedar corta, así que voy a agregar un papel más. O sea, tengo mi papel que troqueló, mi troquel. Y dos pedacitos de papeles más para hacer como presión. Y ahí miren cómo me está costando mover esto. Para que el troquel, que tiene tantos detalles, ejerza más presión en el papel al presionar. Y de alguna manera cortar un poquito más. Fíjense que ahí, con un papel de refuerzo más, sale perfectamente y limpia mi mariposa. Mire con unos detalles la mariposa para sacar de acá. Que no me voy a tomar el trabajo de hacerlo todo, pero para que vean que lo solucioné agregando un papel más. Acá hay una cuenta, perdón. Pero bueno, les quería mostrar esto y vamos a ir con otro tipo de papel y con otro tipo de troquel. Para que veamos cómo troquela. Tengo este troquel genérico y voy a cortar una hoja de 90 gramos para pasar acá y ver cómo troqué. En teoría, al no ser un troquel que tenga tanto detalle, debería ser el corte más limpio. Pero como es una hoja más finita, vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden, mi placa A, que es la que más usada está, voy a poner el papel, voy a poner el troquel arriba. Yo generalmente me ayudo y pongo una washi, por si tengo que pasar varias veces la máquina y la paso por acá. Ahora, siempre vamos a tener que usar troqueles, escuchen el clic, no es que se rompa, sino que lo que está haciendo es cortar. Siempre vamos a tener que usar troqueles que entren en la bandeja para poder cortar. Y si quieren alargar las placas, hay trucos y se los voy a mostrar en algún otro video tutorial para que puedan usar su máquina troqueladora. Ahora, fíjense que embosó bastante bien el papel, no sé si se llega a ver, pero no lo cortó del todo. Entonces, como yo me ayudé de mi washi tape para fijar el papel con mi troquel, vuelvo a pasar de nuevo. No tiene que ver con que la máquina no funciona, sino que tiene que ver con que estoy usando un papel de 90 gramos y no tiene la presión suficiente el papel como para hacer el corte en limpio del troquel. El troquel tampoco funciona mal, sino que es simplemente eso. Ahí lo pasé y no se cortó del todo, pero sí mejoré este papel. Volvemos a la ubicación en la que estaba. Voy a hacer un lado de este troquel, voy a cortar estos pedacitos que quedaron ahí. Vuelvo a usar y por ahí lo que necesita mi máquina es un papel que haga presión. Voy a agarrar uno de estos y lo voy a poner acá. Yo creo que con uno va a estar más que bien. Vamos a ver si mi pensamiento es correcto. Ahí cuando se escucha el cri-cri, ese ruido de que se está rompiendo algo, es porque está la máquina haciendo presión para troquelar el papel. Fíjense que ahí mi papel ya se troqueló y no solo se troqueló, sino que se embosó bastante bien. No sé si puedo enfocar de alguna manera. Pero bueno, esto es lo que sería mi craft body versus mi We Are Memory Keeper y mi side kit. Ahora, ¿vale la pena tener este tipo de máquina? Si haces trabajos al detalle y haces muchos trabajos, sí, vale la pena. Ahora, es un lujo, la verdad que es un lujo. Teniendo la Plus es un lujo, por ahí por espacio conviene tener esta. Lo que tiene la desventaja es que no se puede usar para trabajos más grandes, son más para hacer detalles. Las placas se pueden reemplazar tranquilamente con las de We Are Memory Keeper porque entran perfecto, por ahí los respuestos van. Tiene un grosor y ahora les cuento el grosor de la placa por si lo quieren tener en consideración y ver si se consigue en una casa de acrílico. Mide, para que se den una idea, 4 milímetros de grosor. La que es la B, la A es un poquito más gruesa, así que sí, mide 5 milímetros. Y la verdad es que es una herramienta bastante bonita, bastante útil para los espacios pequeños, para trasladarlas, para llevarlas a talleres. Pero bueno, les quería mostrar y que vean un poquito la comparativa y el unboxing para comparar estos dos estilos de máquinas. No sé si realmente les gusta este tipo de video. Si es así, denle like al video, compartanlo, suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para seguir viendo este tipo de videos y que YouTube les avise cada vez que subo uno nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos más adelante para otro video. ¡Gracias!